Bueno, estamos fuera de programa, así que voy a aprovechar un micrófono, compañeros. Quiero decir algo que es, en principio, muchísimas gracias, Horacio, le agradeció a Teresa, le agradeció este año precioso que tuvimos con Teresa como Ministra, que fue realmente algo muy distinto a lo que veníamos viviendo en los momentos anteriores. Y quiero decir que estos años en la Biblioteca Nacional fueron años de distintos modos, pero creo que felices para muchos de nosotros. Y fueron felices porque pudimos crear, pudimos producir, pudimos trabajar, pudimos imaginar, pudimos criticar. Es decir, hicimos una Biblioteca Nacional hecha por mujeres y hombres libres capaces de crear, inventar, producir y afirmar, también de pelear. Digo, me parece que hoy que se está discutiendo quién tiene un bastón de mando, cada uno de nosotros tenemos un bastón de mando en la mochila. Cada uno de nosotros. Tenemos ese bastón de mando para defender la Biblioteca Nacional, tenemos ese bastón de mando para defender el país, tenemos ese bastón de mando para defender cada una de las conquistas sociales y culturales de la Argentina. Me parece que nosotros los que nos estamos casi despidiendo de esta biblioteca en estos días, sí sabemos que hemos hecho la experiencia personal, en mi caso, más formidable que pude hacer. Es decir, había trabajado en muchos lugares. Había conocido a Horacio González de mucho antes, de hace dos décadas. Ver a Horacio gestionar esta biblioteca, ver la capacidad enorme de Horacio, cada día el esfuerzo que Horacio hizo para hacer de la biblioteca que conocimos hace 12 años esta Biblioteca Nacional, de la cual hoy nos despedimos, es algo que no podemos dejar de saber, no solo la importancia, sino la importancia para cada uno de nosotros, para cada uno de los trabajadores que asistimos a ese trabajo, que discutimos con él, que lo acompañamos, que supimos los esfuerzos físicos e intelectuales que significó esta gestión. Cuando, digamos, hay algo que va a ser difícil que nos olvidemos. Y en esa memoria, me parece, y en esa memoria de lo que cada uno de nosotros es después de esta década, está la experiencia política más formidable de la que podemos hacernos cargo. Y esa experiencia política se vea de melancolía, quizás, en muchos momentos, pero también de una profunda felicidad. De haber hecho algo en común, algo público, algo nuevo, y de lo cual todos somos parte. Así que a mis compañeros de trabajo, muchísimos que están acá, muchísimas gracias por estos 10 años.